Continuamos con más de esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela y vamos a comenzar hablando de esa reunión entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y su homólogo francés Emmanuel Macron, quienes homenajearon a los héroes del Día D, un día que contribuyó con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Son imágenes de las conmemoraciones en Francia por el aniversario número 75 del desembarco de Normandía. Los actos se centraron en los veteranos. Sucedieron en las mismas costas que hace 75 años, pisaron 130.000 hombres para derrotar a la Alemania nazi. Playas que han pasado al imaginario colectivo como escenarios de la lucha por la libertad, este jueves acogieron en diferentes actos a los dirigentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Francia, con una ausencia notable, la de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió tributo a los excombatientes de su país con una alocución que en muchos sentidos puso el contrapunto a la del presidente francés Emmanuel Macron. Pese a todo, ambos coincidieron en alabar la valentía y el coraje de los militares que participaron en el desembarco, a quienes dijo Macron, Francia no olvida. Las conmemoraciones se completaron con otros homenajes nacionales en varios lugares de la geografía normanda, por parte de los países que también estuvieron implicados en el día D, como Dinamarca, Holanda, Noruega y Canadá. El activista venezolano Miguel Galindo inició su caminata desde el Doral a Washington, recorrerá 1.800 kilómetros con varios propósitos, entre estos honrar a los caminantes venezolanos y sensibilizar a los ciudadanos de Estados Unidos sobre la crisis que atraviesa nuestro país. Su bandera y un morral lo acompañan en la travesía. Pero en realidad esta bandera me la regaló un amigo cubano. Él vivía en Venezuela, él se fue de Cuba a Venezuela buscando libertad. En su franela también viaja uno de sus héroes. Miguel Galindo recorrerá al menos cinco estados de Estados Unidos para honrar a quienes huyen de Venezuela caminando, para difundir la realidad venezolana e incluso intentará reunirse con el presidente Donald Trump. Primero que voy a hacer es darle las gracias y darle un documento en donde recopilo varios objetivos que son los que creo que es la voluntad de más del 80% de los venezolanos. Para él cada paso en estos 1.800 kilómetros tiene sentido. No tiene itinerario definido. Espera coincidir con venezolanos en su recorrido. La caminata la voy a hacer yo solo, pero la idea es que mis hermanos venezolanos a través del camino me reciban, quizás con un plato de comida, quizás me dejen quedar en su casa o quizás caminen conmigo un trayecto. Todo el aporte será dado por ellos. En dos semanas, él, su familia y un grupo de sus seguidores en redes sociales le dieron forma a la iniciativa. Si lo vamos a hacer por una buena causa, que es Venezuela, que es nuestro país natal, que es donde está mi familia, que es donde está parte de su familia, que es donde la Venezuela que tanto nos dio, yo te apoyo al 100%, cuenta conmigo al 100%, si quieres yo voy contigo. Una vez en su destino, Miguel espera agradecer en persona al grupo de venezolanos que resguardó por semanas la sede de la Embajada de Venezuela en Washington. Desde la ciudad de Doral, Dorisera Alvarado. La garrochista venezolana Robeylis Peinado será protagonista de nuestra sección de deportes. Usted la podrá ver después de esta, nuestra última pausa en la emisión. En este lado, ya venimos.